buenos días a todos a donde escuchen buenos días buenos días quiero quiero pues voy a chequearlo la verdad que voy a chequear este camión porque el camión se ahoga cuando el camión va cuando el camión va en una subida el camión se ahoga entonces quiero compartir con ustedes este pequeño tip cuando este camión va arriba va en su vida se ahoga como que le hace poco se me se ahoga pero después le vuelve otra vez de nuevo después le vuelve otra vez de nuevo y después le vuelve lo voy a encender tal vez no la voy a no no lo detecta eso porque estaba segundo ahora sí ahí está ahora es que con los guantes no lo detecta bueno espero me escuchen este camión cuando va en su vida este camión tiene un sonido bien raro o sea se ahoga se ahoga el camión cuando va en su vida se ahoga ahora quiero ver cuál es el código porque en el check engine no tiene check engine arriba no le marca nada de check engine no tiene nada de check engine solamente que se ahoga y vuelve de nuevo vuelve de nuevo a la fuerza le vuelve se le va vuelve se le va sólo es cuando va en su vida y él y el acelerador se presiona fuerte entonces ahí es cuando sucede ahí es cuando sucede que que se ahoga y después pues vuelve de nuevo es algo normal que le está pasando según que seguido cuando va en su vida le pasa eso ahora vamos a ver ahora vamos a ver códigos activos auxiliares si en este lado hay algo que no que no está funcionando me voy a quitar el guante porque tampoco no me está funcionando con este guante aquí bueno déjenme dejarlo aquí ah no hay nada no hay nada aquí tampoco ABS 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 eso no es problema ahora estos que están aquí son los códigos que se activan y se vuelven a desactivar ese como auxiliar coolant temperature ese está se activado y se vuelve a desactivar son muestras pero ese no es un motivo para que el camión se pueda o sea apagar y volver o sea se vuelva como se llama que pierda la fuerza en ningún modo ahora vamos a ver oh aquí está el problema este es este es el problema el 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 troro este el troro sensor este es el problema que está causando en este camión que se ahoga y vuelve se ahoga y vuelve cuando va en su vida se le mete el acelerador fuerte para abajo y después como se le mete fuerte otra vez el acelerador llega al tope o llega un cierto modo cuando se se descontrola y tú le suelta el pie y se lo vuelve a meter entonces vuelve otra vez de nuevo el camión a la normalidad ese es el que puede ser el problema ahora vamos a ver si hay algo otro porque puede ser el sensor del tiempo pero no 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 está el sensor del tiempo no 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 marca nada el único que marca es este trolo sensor ese es el trolo pero sensor porque es este camión no tiene otro ahora el sensor del pedal es este no sé si lo ven aquí va el sensor del pedal este es el sensor del pedal este 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 merito que ven aquí no sé si lo alcanzan a ver ustedes este sensor es el malo este si ustedes ven esto solo se le apriete el pie y le hace así escuchan escuchan se escuchan cuando se acelera entonces en estos 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 se empiezan a aflojar pero en este no tiene nada de eso este es adentro el sensor el que ya está empezando a fallar y en y cuando empieza a fallar este llega a un cierto final que se traba que se traba entonces este sensor necesita cambiado porque en veces estos cables se quiebran pero cuando se quiebra el motor empieza a ser se ahoga de un solo se ahoga o ya no acelera cuando estos cables se endurecen aquí acá por acá se quiebran o al fondo adentro del tablero se quiebran entonces o allá en la computadora se despega hay unas conexiones que van aquí así metidas en la computadora y se despegan entonces esos comienzan a dar fallas que se traban también pero en esta ocasión como este cuando va en su vida y va acelerado y se le mete demasiado y se traba y le hace como entonces y lo vuelve acelerar y lo vuelve a meter significa que no es una falla de eléctrica de ella sino que es este que ya está fallando o sea ella necesita falla pues ya necesita reemplazado así que pues de nada sirve que le borre los códigos esto y si eso no está reemplazado necesita reemplazarse ese sensor ese se llama el trono pero sensor o sea que es un sensor del pedal el sensor del acelerador del pedal y ese se ahoga cuando el camión va en su vida y le presta se ahoga o empieza como medio a tartamudear el camión como tiene que soltar el pedal uno ligero y después volverle a dar y cuando ya le vuelve a dar vuelve otra vez de nuevo tiene como síntomas de falla cuando hay un inyector algo así que empieza a fallar pero no es ese pedal la diferencia que cuando falla un inyector pues se ve bastante humo que sale bueno espero que me puedan escuchar y si ha grabado bien pues espero que les ayuden algo y alguna pregunta disculpen al cuando pues disculpen cuando no les puedo contestar y no les he contestado la verdad pero gracias a todos aquellos que ven los vídeos y espero le ayuden algo y si alguien tiene alguna pregunta pues haga la vez que si puedo se la voy a contestar y yo pensé que era algo más como inyectores o algo lo que tenía malo pero no solamente es un sensor así que pasen un buen día gracias y y y y Gracias.